Música Cuatro años cumplen este 2018 en el Carnaval de Badajoz. Ellos son Pio Pio y este año cambian de registro totalmente para hacer una mención honorífica a una persona muy importante dentro de la comparsa. Ella era Emilia y este año México junto con Emilia estarán muy presentes en los Pio Pio. Música Música Yaiza y María, María y Yaiza, buenos días y bienvenidas a nuestro especial de Extremadura Siete Días Precarnaval. Bueno, precarnaval que va a ser ya carnaval, o sea que eran poquísimos días, ¿cómo vais? ¿Cómo van los Pio Pios? Bueno, pues la verdad que este año vamos bastante bien, queda retocado un poquito el baile, matizarlo un poco más, pero la verdad que bastante bien. Bueno, lleváis una temática reconocible a priori, vais de, lo puedo decir, ¿no? De muerte mexicana, ¿no? Por decirlo así. Una temática pues muy de allí, ¿no? Muy mexicana, que es muy típico, esa calavera de muerte, etc. Un traje muy colorido, muy bonito. Demasiado. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Cómo habéis adaptado el baile al traje? Pues lo más posible al traje, que se pueda ver, que se pueda ver lo más vistoso y que se vea movido. ¿Cuándo comienza Pio Pio a ensayar? Pues hemos empezado en septiembre, octubre, más o menos. O sea, que bien de tiempo. Sí, sí, la verdad que empezamos primero nosotros a sacar el baile, luego ya cuando lo tenemos más o menos montado, pues se lo vamos enseñando a ella. O sea, nosotros empezamos en verano, vinimos a, porque la música empieza antes, vinimos a empezar y tal, y luego ya en septiembre, el último de septiembre, octubre, empezamos a enseñárselo a los demás. Quedáis vosotras dos, me imagino en principio, que sois las encargadas del baile y luego se lo mostráis al resto. ¿Cómo ha reaccionado el resto? Al principio un poco asustado. ¿Por qué? Porque lo veían muy movido. Entonces pues decían, madre mía, lo que nos van a meter, la caña que nos van a meter. Pero luego ya cuando han ido cogiendo el hilo y el hilo ya les ha ido gustando poco a poco. Es verdad que el baile ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? En el carnaval. Sobre todo en los últimos ocho o diez años, vosotros lleváis relativamente poco, porque es una comparsa muy joven, cuatro años vais a cumplir este 2018. Pero prima mucho ahora el baile, se le da mucha importancia y es algo que puntúa muy mucho dentro de la comparsa, en la hora de desfilar en el concurso, me refiero del carnaval. Sí, claro. De hecho este año se va a puntuar también la caracterización. Es decir, si tú vas, por ejemplo, de bufón, que vayas haciendo gracia a la gente. Que te metas en el papel. Sí, que te metas en el papel y te darán más puntos, por ser así. O sea, que cada vez os convertís más en actores y actrices, ¿no? En vez de bailarines somos actores ya, vamos. Bailarines también, o sea, hacéis de todo ya. Hacemos doble papel, de actriz y de bailarín. ¿Contentas con el resultado? Muy contentas, demasiado. ¿Qué va a ver la gente de Pío Pío este año en el desfile de comparsas del carnaval de Bada? Pues va a ver a gente, sobre todo muy orgullosa este año, porque este año es súper especial para nosotros. Y movimiento, colorido y alegría, la verdad. Pues movimiento, colorido y alegría van a ser tres de los muchos ingredientes que encontraremos en Pío Pío este año en el desfile del carnaval de Badajoz. Bueno, este año es muy especial, como comentaba en la presentación de los Pío Pío, porque falta un pilar muy importante dentro de la comparsa y eso la ha desestabilizado de alguna forma. Y bueno, que nos cuente mejor Gonzalo, que es su presidente. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Bueno, pues sí, la verdad es que era un pilar muy importante, porque era la abuela del grupo, era la más querida. Y siempre apoyándonos y dándonos fuerza. Y este año era un familiar que tenía, tiene mucha familia aquí. Entonces, pues ha desestabilizado en el aspecto de que hemos empezado todo mucho más tarde. Entonces, también hemos querido homenajearla. Y todo está inspirado el traje, sobre todo el traje, los colores y el traje en ella. Y bueno, pues ese ha sido el tema, que hemos empezado bastante tarde. Y ahora vamos por un poco retrasados, pero bueno, saldrá. Somos muchas familias, son familias enteras. Y a la vez, bueno, pues los hijos, los yernos, los primos, los compadres, todos, estamos todos en familia. Entonces, que era uno, pues, por eso este año nuestro nombre es Siempre Eterna. Siempre Eterna, pero además me comentabas antes que habéis ido mal de tiempo precisamente por esta ausencia, porque lo habéis pasado muy mal y todo se ha retrasado. Pero no solamente ha influido eso, sino que también el adelanto, en este caso, de la Semana Santa, que hace que todo se acelere y que tengamos que estar comiéndonos las uvas ensayando aquí, ¿verdad? Exactamente, hemos estado todas las navidades. Entre trajes, este año ha sido la primera vez que nos hemos quitado de la mesa de trabajo en las navidades. Eso ha estado todo el día, porque claro, nos ha costado. Y es que es muy laborioso este año el traje. Y quieras o no, pues... ¿Quién lo ha ideado? Pues, somos una comisión de dos personas, que es Monse y yo, y bueno, y a raíz de ahí, pues, hemos sacado, está inspirado en la cultura azteca mexicana, con las fiestas de los muertos de México también. Y con mucho, sobre todo, con las figuras de estas de animales que tienen ellos, que son los alebrijes, y llevamos muchísimos alebrijes dentro de la decoración del traje. Y además, lleváis mucho color también. Sí. ¿Qué materiales habéis utilizado y qué colores? Pues hemos utilizado lo que es la arpillera o yute, telas y mucha goma eva. Este año llevamos mucha goma eva, porque se trabaja muy bien y para lo que lo queríamos decidimos coger ese material. Además, la goma eva pesa muy poco, que eso es muy importante. Sí, porque el gorro que llevamos no pesa apenas nada. Y bueno, como lleva mucho, va cargado de goma eva, pero no se nota. ¿Contentos con el resultado? Pues la verdad que sí, estamos muy contentos con el resultado. Ha quedado un traje muy vistoso, muy colorido, yo creo que va a gustar mucho. Y además que rompe completamente con el año anterior. Sí. También nos estamos caracterizando esta comparsa por cada año rompemos, o sea, no llevamos una línea. Cada año nos vamos superando, creo que nos vamos superando, y vamos a seguir así. La línea nos ha gustado y cada año vamos a ir rompiendo. Javier y Gonzalo. Gonzalo y Javier, buenos días. Buenas tardes, buenos días ya. Todavía estamos así, es verdad. Buenas tardes, porque ya es una hora para decir buenas tardes. Bueno Gonzalo, cuéntanos cómo va la música de Los Piopíos este 2018. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos vais a deleitar? Pues este año va la cosa bastante bien. Normalmente suele ir bien, pero este año va sobre las ruedas. Este año nos hemos subido a las moradas, que ha sido para nosotros importante, una buena experiencia. Porque ya teníamos ganas y demás, pero la gente con sus turnos de trabajo y demás nos había sido imposible subir estos últimos años. Y ha sido una experiencia bastante bonita, nos lo pasamos bastante bien. La gente se le contenta y para nosotros eso es lo más importante. Y en el desfile pues vamos a llevar una música muy, muy, muy cañera, como le vamos llevando normalmente, pero este año por demás. Y poca cosa más, la verdad. Muy cañera, mucha melodía, muy cansados terminamos, eso sí de verdad. Eso es lo que nos vamos a llevar, la experiencia de Piopíos es esa. Bueno, hay que decir que las comparsas que os subís, tanto a la tamborada como preparáis otro reportorio distinto para el desfile de comparsa, pues tenéis un trabajo añadido. Es un plus, ¿no?, para vosotros, ¿no, Javier? Sí, al final es un trabajo añadido, como tú dices, el echar más horas de las que normalmente echamos y es un esfuerzo añadido que normalmente no tenemos en cuenta y este año pues nos está pasando algo de factura también. Claro, porque si ya vais mal de tiempo de por sí, porque se adelanta el carnaval, como sabéis, que unos años es antes y otros después, dependiendo de la Semana Santa, como comentaba con tu padre anteriormente, pues ahora el plus de que tienes que preparar un repertorio diferente para la tamborada, otro repertorio para salir en el desfile y para el carnaval en general, y todo eso va sumando horas, horas y mucho esfuerzo, que se tiene que ver recompensado porque lo vais a hacer muy, muy bien en el desfile, ¿eh? Hombre, esperemos, la verdad que sí, que echamos demasiadas, demasiadas, demasiadas horas. Ya solo, no solo fin de semana porque tamborada, 10 de diario, ya no solo es la música, es un traje que tenemos que salir con un traje que es lo que peor llevamos, por así decirlo, porque la verdad que está aquí sacando música, un baile, un estandarte, nos quita mucho tiempo para el traje. Y luego es el traje, que eso de acostarse ya temprano, levantarse temprano, ya por ahí a clase, ahí a trabajar, pero bueno, yo creo que después recompense mucho, esos cinco días más, la convivencia y eso te llena bastante. Por eso también. Estáis aquí vosotros y el resto de comparseros, claro, efectivamente. ¿Vamos a ver música original, adaptaciones, de ambas? Pues nosotros música original, desde que empezamos siempre nos ha gustado hacer nuestra propia música, les guste más la gente, les guste menos, sabemos que todas aquellas comparsas que hacen adaptaciones, pues a la gente la anima más porque son canciones que conocen y es cierto que a ellos les gusta más, pero bajo nuestra opinión, nosotros nos gusta hacer nuestra música, cada año sacar nueva música y sin hacer ninguna adaptación. Sí, lo que ha dicho Javier es verdad. ¿Algo más que añadir? No, creo que está todo dicho, yo creo que a la gente le gusta ir al desfile y escuchar canciones que suenen ahora o de antes, y eso le anima, pero yo creo que a nosotros lo que nos gusta es venir, quebrarnos la cabeza, experimentar cosas nuevas, pero cosas originales, que la verdad que todo tiene su mérito, ¿no? Pero yo, en nuestro opinión, más mérito tiene sacar nuestra música de todos los instrumentos, tanto de estilo, de metalófono, de zurdo, de batería, todos los instrumentos tienen su ritmo original y eso es lo que nos gusta a nosotros, quebrarnos la cabeza para que nosotros salgamos contentos con la música que hemos hecho. Pues mucha suerte, enhorabuena por haberlo sacado adelante, os veremos en el desfile, tanto nosotros como el resto de pacenses, extremeños y gente que viene de fuera que cada año se suma al Carnaval de Badajoz. Ellos son los piopíos y os dejamos con ellos. ¡Gracias!